Enero de 1692, la bahía de casco Está infectada, está encantada, llena de estapos Las chicas descarriadas y enfermas, revelan el misterio Las hechiceras, se queman en la hoguera El espectro invisible asesinó a las dos despotas del pastor De la iglesia negra, en Nueva Inglaterra El diagnóstico es brujería, su señoría dicta la sentencia Las hechiceras, se queman en la hoguera Las brujas de Stalin, fueron las brujas de Stalin Las brujas de Stalin Los reyes de Guillermo y María La culpan a Rebeca Pero la escoria del pecado La escupen las chicas de la aldea El cornesuelas es parte Quien lo consuma se pudrirá en la ira Las hechiceras, se queman en la hoguera Las brujas de Stalin Fueron las brujas de Stalin 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 Alrededor de Samuel Tarrín, líder del pueblo británico, mira con recelo a los esclavos recién llevados de barbados. Los celibreses transpiran a sus seres. En el brinario de la cárcel, aparece el dedo de un parado.